La música de la CIDA La música de la CIDA Acuérdate de la CIDA Esta es una música de la CIDA que viene con PURP y entrega Vamos a ver La película de GERENO y SORA donde vive la CIDA es ECO Al que se llama mucho la CIDA PURP pide que es una ropa Es una colección basada en diseños exclusivos y personalizados para cada ocasión Esta vez vamos a ver también dos partes La primera para cada día Y la segunda, vestidos más elegantes, más sofisticados para ventas oficiales Cada prenda está hecha personalmente, ¿verdad? Y muy atentos porque el lunes, el próximo lunes, el día 3 de abril Inauguran su tienda en la calle Puerto de Ventana a las 7 de la tarde Que por supuesto estáis todos invitados Segundo espíritu, convivera ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!